Música Desolada, triste y sola caminando Me dijeron que te vieron por las calles Dicen que no hay alegría en un semblante Que la vida no te trata como antes Pero yo, a pesar de que mal me buscaste Tengo amor y quisiera poder perdonarte Te perdonaré por todo lo que tú me enseñaste Te perdonaré porque fuiste algo más que un amante Música Te perdonaré por todo lo que tú me enseñaste Te perdonaré porque fuiste algo más que un amante Te perdonaré, yo no entiendo por qué te marchaste Para tú me juzgaste, para salirte y dejarme Te quise explicar Y ahora vuelves a buscarme Perdonarte puedo, pero no me pidas volver a empezar Y ahora vuelves a buscarme Perdonarte puedo, pero no me pidas volver a empezar A ti te perdonaré, pero no me pidas volver A ti te perdonaré, pero no me pidas volver Oye, que yo no vuelvo contigo Oye, que yo no vuelvo contigo, oye contigo no volver A ti te perdonaré Pero no me pidas volver Pero no me pidas volver Y es que yo soy bien chévere, bien feliz Pero no me pidas volver Pero no me pidas volver Caes ya tumbaré ¡Ah! 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 Hola, Ch A ti te perdonaré, pero no me pidas volver Desolada y triste y sola caminando por el mundo yo te veré A ti te perdonaré, pero no me pidas volver Si tú me dices que yo te perdone, oye, y yo te perdonaré A ti te perdonaré, pero no me pidas volver Pero que no me pidas que vuelva a ti, que ya yo tengo un nuevo querer Pero no me pidas volver Oye, que yo no vuelvo contigo Pero no me pidas volver Que ya yo tengo un nuevo querer Pero no me pidas volver Que me da cariño esa mujer Pero no me pidas volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!